Prepara este delicioso jugo especial energizante para un desayuno nutritivo. Recuerda que las frutas deben estar previamente lavadas para realizar el proceso de picado en fracciones. La piña es una fruta tropical que se puede encontrar durante todo el año. Su consumo ayuda a reducir la retención de líquidos y la sensación de hinchazón. Selecciona una piña madura porque de ello dependerá su sabor. Corta la cáscara a tiras sujetando la parte plana superior. Luego fracciona en partes irregulares la cantidad de 100 gramos de esta manera. Por otro lado, corta la papaya por la mitad longitudinalmente. Asegúrate de que la polpa esté madura y fresca, de la cual utilizamos 100 gramos picados en trozos. Pela dos plátanos y corta en círculos. Esta fruta aporta una excelente combinación de hidratos de carbono y potasio, ambos necesarios para la actividad muscular. También cortamos una manzana en trozos. Aquí el truco para conservar este ingrediente. Rociamos con zumo de limón. Lleva las frutas a la licuadora. 100 gramos de piña. 120 gramos de papaya. Un plátano. Una manzana. También echamos un vaso de leche evaporada o fresca. Un vaso de cerveza negra. Un huevo. Algarrobina y miel de abeja al gusto. Luego procede a licuar hasta conseguir este resultado. Déjame el siguiente mensaje. Me encantó el jugo de frutas. Para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Lourdes Reyes, Raquel Pintado y Celita Quispe. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina.